Hablado más que en todos los programas anteriores juntos ¿Verdad? Que yo creo que hoy ya he hablado más que en el 100% de las entregas de este programa ¿En serio? ¿No lo estoy interrumpiendo demasiado? No demasiado, la verdad ¿No demasiado? Está siendo súper democrático esto Está cambiando algo aquí Está cambiando algo, Nacho, qué bonito Lo que estamos hablando en el fondo es eso De que la velocidad hay que controlarla Claro Para poder expresar un mensaje Y a lo mejor rápido, en algunos momentos Viene bien Es necesario Vale Y en otros momentos Pero ¿Te parece que mantengamos? Te puedes precipitar El poco orden que hay Que es que ahora le damos paso a la doble F Hombre, porque claro Le damos un aplauso súper grande a la doble F Que tiene que entrar Tiene que entrar a por el micro Porque no hay otro micro Tenemos que conseguir otro micro Habrá más micros en la cadena C Ya lo hago aquí de una vez, ¿no? ¿Dónde me pongo? Me pongo aquí en modo orador Aquí en medio ¿Qué tal doble F? ¿Cómo estás? Todo bien ¿Qué has comido hoy? Eh, hoy la verdad es que desayuné poco Un batido de plátano y café ¿Batido de plátano y café? Estaba muy bueno ¿Pero dos independientes o era? No, o sea como mezclado O sea Con canela Nunca lo vi Un batido de plátano con café Con café, con canela Y con amaranto Y con amaranto Que es un superalimento ¿Es un metal? ¿Eh? Hay un metal que se llama amaranto No ¿No era adamantium? Sí, eso es lo de Loverno Eso Pero sí que está la amaranta Que es una planta Muy bonita Sobre todo la tricolor Pues por ahí Más o menos Vale, correcto Bueno pues Menuda complicación también Porque cuando vas a desayunar Te dicen un café con leche Y tú no No, no Amaranto Con plátano, batido Con plátano, canela Correcto O sea, te lleva mucho tiempo A explicar lo que quieres desayunar Un poco, sí Es complicado Adelante, doble F Con la definición de rápido Según la RAE Rápido o rápida Del latín, rápidos Que se mueve Se hace O sucede A gran velocidad Muy deprisa Vale Ya está Yo creo que está bien, ¿no Nacho? Está bien Está bien ¿Me puedo llevar ya el micro? Tú puedes llevar el micro Divino Muchas gracias, doble F Gracias Gracias, doble F Por cierto ¿Qué pasa? Hay un regalo ¿De qué índole? Temporal ¿Cómo? Literalmente A ver ¿Puede durar más tiempo este programa? Sí Bueno, ya dura más tiempo este programa Se te iba a decir Voy por él Ya dura una hora esto, ¿eh Nacho? Ya, pero a lo mejor el regalo Es que nos dan dos horas Si no Eso Si no viene a cambio De un aumento de sueldo No es un regalo Es una putada Vamos a aparecer Grecia Si esto dura dos horas No, claro En la revolución industrial ¿Es un reloj de arena? Es un reloj de arena Uy En la revolución industrial Os decían Os vamos a hacer un regalo Gracias, doble F ¿Es para ti y para mí? Para Fernanda Fernández Miguel Maldonado Es una excepción Para que hagan parar a tiempo a Ignatius De Rubén Rubén Periflu Periflu Y por aquí Hombre, Rubén Amigo Rubén Claro Gracias a Rubén Unos souvenirs para Nacho y el Maltorres De mis vacaciones en Georgia En Gori La ciudad natal de Josef Rubén Periflu De Josef Stalin ¿Qué quiere decir? Hostia Muchas gracias a WF Es mi colega Había leído Vacaciones en... Es mi colega Rubén Rubén de Logroño Pues muy bien Le mandamos un saludo Hostia Esto es precioso Ah, son cosas de Stalin Sí Estupendo Nos trae Uf, mira Increíble porque esto dura Imanes de Stalin Mira Guapísimo Esto es precioso Muchas gracias Rubén Muchas gracias Rubén Y ese O sea, como se lo curra Rubén La verdad que se lo curra mucho ¿Y este es el reloj Como para medir el tiempo? ¿Sabes que cuando he visto la nota Había leído Vacaciones en Gerona Y iba a decir Fuá No solo facitas Sino además Indocumentado Que se va a vacaciones en un sitio Que no, que no tiene Además En Gerona En Gerona Es de Stalin Mira Nacho Esto dura media hora ¿Vale? Lo pone ahí Es media hora justo Lo pone en la caja Entonces Cuando yo vea que falta media hora Que creo que ya Sí, ya Aprox Más o menos Lo pongo Y así Me ahorras a mí El mal trago De hacerme quedar Como un hijo de puta Díganme si esto no es un buen regalo Que luego la gente Me comenta siempre Déjalo a Nacho Es casqueroso Vale, vale Vale Ahora mismo ¿Cuánto hemos hecho? Llevamos 20 20 minutos Vale Perfecto 24 24 Vale Vale, correcto Pero hay que ponerlo al revés A ver si A ver si al final No vamos a arreglar nada No me gano hasta el último euro De mi sueldo